Desde el Infoetour invitan a alojamientos, agencias y comercios a sumarse al programa de beneficios Otoño del Fuego. La acción busca potenciar el turismo hasta fines de junio con beneficios exclusivos tales como 4x3 noches en alojamientos, 15% de descuento en excursiones y 10% de descuento en gastronomía y comercios para turistas provenientes de Brasil, Argentina y residentes de Tierra del Fuego. Al respecto, el presidente del Instituto Fueino de Turismo, Dante Kersiali, explicó que el programa Otoño del Fuego sea a través de un trabajo con las cámaras empresariales y asociado del sector turístico de la provincia con el propósito de desestacionalizar la comercialización de las temporadas potenciando la promoción del destino Fin del Mundo hasta fines del mes de junio. Para esto hemos invitado a los alojamientos, comercios, al sector gastronómico y servicios turísticos a sumarse a esta propuesta, logrando una importante decisión, resaltó el funcionario. El programa Otoño del Fuego estará disponible desde el 15 de abril al 30 de junio del corriente año, donde las diferentes entidades adheridas estarán visibles en un sitio web especialmente creado para la ocasión en www.findelmundo.tur.ar. Allí los viajeros tendrán en detalle los beneficios ofrecidos, 4x3 en alojamiento, 15% de descuento en excursiones y 10% de descuento en gastronomía y comercios, tanto de la ciudad de Ushuaia como de Torbini y Río Grande, indicó Kersiali. Cabe mencionar que desde el Infoetour se les otorgó de manera online piezas gráficas para que tanto comercios, alojamientos, servicios turísticos y locales gastronómicos también puedan promocionar sus beneficios a través de medios digitales. El presidente del Ente de Turismo Provincial explicó que Tierra del Fuego no está exenta de la situación económica por la que atraviesa el país. Por eso, junto al gobierno provincial y el trabajo articulado con el sector privado y las cámaras, buscamos alternativas para mantener los niveles de ocupación durante el otoño y atraer a los viajeros con beneficios exclusivos durante ese periodo. Para concluir, Dante Kersiali manifestó que desde el gobierno provincial continuaremos trabajando para fortalecer al sector turístico, que es uno de los principales motores de nuestra economía, buscando alternativas y pronunciando toda la provincia de Tierra del Fuego junto al sector privado. Quienes deseen estar dentro del programa deberán comunicarse con la dirección de promoción turística al correo electrónico promoción.infotour.gmail.com donde deberán dejar sus datos para formar parte de la iniciativa. Informó para el equipo de T2 Noticias, Nicolás Fiuky. T2 Noticias